¿Qué es la derrota de Colombia? El 7 fue local, el 8 local, el 9 local y el 10 fue local. Van a jugar Alemania y España, juegan después del partido de Argentina por Canal 5 y después Argentina que va a jugar dentro de algunos minutos nada más. Después vamos a estar con algunas apostillas, vamos a estar con el promedio de goles.